José Martín Buro, vicesecretario de Política Social del Partido Popular en Castilla-La Mancha, visitó la Fundación Aspa de la Laguna en Puerto Llano, para interesarse por el funcionamiento de este centro y a la vez mostrar el compromiso de Paco Núñez con este tipo de centros que hacen una labor fundamental. Han explicado un proyecto que lleva a cargo una fundación que desarrolla todos esos proyectos en todo el ciclo vital de la persona. A mí me ha encantado además esa explicación, esos recursos que van desde la atención temprana hasta los centros residenciales. Y desde la vicesecretaria de Política Social, lo que sí que queremos hacer también aquí en Puerto Llano y agradecer también a Toni que esté con nosotros, es el agradecimiento que damos a las entidades sociales, a todo el tercer sector y la relevancia que desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, a través de nuestro presidente Paco Núñez, pues queremos dar a este tercer sector como elemento, como auténtico servidor público a nivel y motor de lo que es la atención en toda la política social. Quisiera recordar también que a través del Foro por el Futuro de Castilla-La Mancha, nuestro presidente Paco Núñez se está reuniendo con todos los colectivos sociales en todas las áreas, en la económica, en la social, en la sanitaria, y a través de esas reuniones con los colectivos sociales, pues bueno, se ha llegado el compromiso sobre todo de convertir al tercer sector en socio preferente, no que el tercer sector esté al servicio de la administración, sino en un socio preferente. Y como prueba de que lo queremos convertir en un socio preferente, está la propuesta que se ha elevado a las Cortes Regionales, en la creación de la dotación de un fondo, un fondo para la recuperación y para todo un fondo de contingencias para el tercer sector. Ese fondo de contingencias del tercer sector no estaba cuantificado porque la cuantificación la haría, en base a la realidad, las propias entidades sociales, las propias agrupaciones de entidades sociales que establecerían ese fondo de contingencias que pudiera cubrir esas situaciones. Y sin embargo, pues el Partido Socialista, el gobierno de Emiliano García Paje, ha rechazado por no considerar necesario ese fondo de contingencia para el tercer sector cuando estamos viendo que el aumento en todos los suministros, la situación se acaba convirtiendo en muchos casos insostenible y en esta ruta social que estamos haciendo a través del Partido Popular de Castilla-La Mancha nos vamos encontrando con recursos que son de máxima calidad y con situaciones de máxima precariedad en función de ese aumento de costes que están poniendo en peligro una serie de recursos que son absolutamente imprescindibles. Y por nuestra parte también, para finalizar, sí que me gustaría felicitarnos como Partido Popular de Castilla-La Mancha, como partido a nivel nacional también, por que no se ponga en funcionamiento, que no entre en vigor esa nefasta anteproyecto de ley en base a unos incentivos fiscales para la contratación de personas con discapacidad que iban a eliminarse. Afortunadamente, la presión por parte de los colectivos sociales y también la moción que se presentó por parte del Partido Popular a nivel nacional en el Senado pues ha puesto freno a este sinsentido que hubiera tenido efectos absolutamente desastrosos para la contratación de, se calculaba, de unas 100.000 personas en situación de discapacidad. Por otro lado, Toni Berlanga, portavoz del Partido Popular en Puerto Llano, agradecía a Martín Buró su interés por este centro y, en definitiva, por la ciudad de Puerto Llano. Agradecer a las personas que nos han atendido, a Antonio Asencio, a Laura, a las dos madres que nos han atendido de la Junta Directiva por este trabajo que hacen, por esta reivindicación que hacen por la plena inclusión de las personas con discapacidad. Como bien ha dicho mi compañero José Antonio Martín, un recurso que está desde la infancia hasta el final de la vida y es un recurso que es único, único en la comarca, que abarca no solo a Puerto Llano sino en la comarca y es un centro en el que siempre van a tener el apoyo del Partido Popular. ¡Suscríbete al canal!